Y tanto en la parte continental de China como en el exterior, el yuan chino cayó por debajo de 6,61 por dólar. En la parte continental de China, la divisa se ubicó en torno a 6,6128 yuanes por dólar, mientras que en el exterior cayó por debajo de 6,6140 por dólar. Algunos analistas atribuyen esta tendencia especialmente a las recientes señales de una posible desaceleración. Los datos oficiales indican una disminución de las importaciones de mineral de hierro australiano hacia China, lo cual se considera un indicador clave de la reducción de la demanda nacional como resultado de la iniciativa para reducir el exceso de capacidad de producción y el apalancamiento. No obstante, funcionarios destacan que el yuan no tiene una base para depreciarse aún más, pues argumentan que la divisa se ve más afectada por las presiones externas y por los temores relacionados con el comercio global. El Banco Central de China recientemente anunció un recorte en el coeficiente de reserva obligatoria, al tiempo que la Reserva Federal estadounidense da continuidad a las subidas de los tipos de interés. Esto significa que el diferencial del tipo de interés entre China y Estados Unidos los está disminuyendo, lo que a su vez ha derivado en un flujo de capital del país asiático hacia la nación norteamericana.